No, 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 no Sí, o sea, tú ya es personal, vato Pero no tienes por qué dirigirte Hacia tus fans, qué mal pedo, güey El día de hoy este video no es No es para aclarar a los haters Absolutamente nada, yo ya tengo Mucha experiencia lidiando Con haters, así que, haters Este video no es para ti, así que digas Ay, le hicimos Este video es para las personas de mi audiencia, este video es para Mi raza, la que está aquí todos los días Me apoya día con día Y te quiero pedir unas disculpas por todo Este malentendido, Manny ¿Cuál malentendido? Si nos mandaste a la burger A todos, no raza Escuchen esta parte Y la verdad me da muchísima tristeza Que se dejen influenciar por todos Los malos comentarios No va dirigido para La gente que nada más viene y ve los videos Yo me estoy dirigiendo para toda esa raza Para toda esa familia De que pasó Manny Que se sintió ofendida por este comentario Y a la mierda de todos los días No quiero que ustedes se dejen influenciar Que piensen cosas malas Porque no, Manny Pero claramente no Nos mandaste a la burger No No nos mandaste a la burger A ustedes ¿Por qué? Porque yo especifique que hay gente Ni siquiera le voy a decir Hay gente Que me dice Que me comenta Manny Yo no voy a ver a tu video Si no está Miriam ¿Y qué? ¿Y qué quieres que haga? ¿Qué quieres que te diga? No amigo No te vayas Prometo hacerte feliz No Obviamente ese tipo de gente La mandas a la burger La mandas a Por ejemplo Miriam Tú Tú vas a ser una Tú eres una futura abogada Y Pues tienes tus clientes ¿No? Y si un cliente te dice Ay no Miriam Yo con este vestido No te contrato ¿Qué me dirías tú a mí? Pues Pues que no me contraten No me importan Si yo no Si yo no te estoy aportando Nada bueno a ti Y yo te estoy diciendo Cosas malas De tu vestido De tu vestimenta Te quedarás como Bueno Está bien Va a haber otra gente Que si me va a contratar Como me estoy vistiendo Es exactamente Lo mismo No estoy diciendo Que Miriam sea un vestido Sino estoy diciendo que Si es Ese tipo de raza Que Me dice No voy a ver tus videos Porque no está Miriam No te voy a contratar Por ese vestido Viejo Lo siento Pero ¿Qué hago? ¿Qué quieres que te diga? ¿Qué quieres que haga? A ese tipo de raza A mí sí me gusta decirles Pues vete a la ver ¿Qué le dices? O sea Tú que Amablemente le dirías Pues que te vaya bien Espero que encuentres Otro canal Que te llene Como tú quieras Ah sí Claro Es que hay maneras También de decir las cosas Bueno Yo le diría De una forma linda A la persona Que no me contrataría Por mi vestimiento Ok Cada quien Cada quien tiene su carácter Ustedes saben Que con mi raza Con las personas De la audiencia A mí me encanta A mí me encanta Estar con ustedes Y ni me digan que no Porque siempre que los veo En la calle Yo soy el que los abraza Yo soy el que le dice Ven Kale ¿Cómo estás? Ya sé que Ven, 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 ven Yo siempre soy el que está Ahí más apegado de ustedes Ahí me encanta Va a sonar Ay, pinche mamá A mí me encanta Tomar fotos A mí me piden fotos Me piden un abrazo Me piden un saludo Me piden un video A mí me encanta Me fascina Y no es por sentirme La gran riata Porque no lo soy Yo lo sé O sea, no es No estoy diciendo esto Sino de que A mí me encanta Estar con mi raza Y toda la gente Que esté En contra mía Pues que ¿A dónde la vas a mandar? Lejos Sí ¿No? ¿Tú qué opinas? Sí Yo también la mandaría lejos Pero Bueno Hay todas esas personas Lindas y preciosas Que se preocuparon Y todas las personas Que se preocuparan Y dónde estaba Como Manny les mencionó En un video anterior Pues actualmente Soy una persona Sumamente ocupada Y no quiere decir Que no los extrañe Yo amo estar aquí Con ustedes En el canal de Manny Y con ustedes Compartiendo momentos Pero De verdad Pues Si nada más Me quieren ver a mí Pues a esas personitas Yo las invito A que me siguen En mis redes sociales Y no solamente Así se ven Estaría apareciendo aquí Bueno Otro punto que quiero aclarar Yo sé que hay gente Que realmente pregunta ¿Dónde está Miriam? ¿Qué pasó con Miriam? Y está bien Yo no tengo ningún problema Con eso Yo sé que Tal vez tú te habías preguntado En algún momento Es un tema Que no me gusta hablar mucho Porque la verdad A mí también me da tristeza Me da mucha tristeza Que no esté con nosotros Todos los días Como lo solía hacer No me gusta hablar mucho Del tema Me duele poquito Y pues bueno Por eso no es Que lo sacaba mucho a flote Yo voy Directo Con esas personas Que van a cagar el palo Lo siento Si alguien me caga el palo Pues ¿Qué haces? Pues No me gusta esa palabra Pero ustedes lo dicen así Yo los amo Los quiero un putero Muchísimas gracias Por estar aquí Todos los días Este video es para ustedes Otra vez No es para los haters Y disculpen Este malentendido No es para nada Para ustedes No quiero que tomen Las cosas así Siempre que diga Cosas gachas Son para toda esa raza Que está cagando el palo No quiero que se dejen Influenciar por todo Ese tipo de gente Que nada más Está cagando el palo Que wow Se esmeran Bastante Yo creo que se esmeran Muchísimo más Que la gente Que quiere mis videos Porque la gente Que nada más Que quiere mis videos No me pone Ah, mani Saludos Te quiero mucho La chinga Está toda madre Pero estos güeyes Realmente Gracias por tomarse El tiempo Eso es para los haters No es para mi raza Perdón por el malentendido Raza Yo te quiero mucho Audiencia Yo te quiero mucho Fan No me gusta la palabra Pero yo te quiero mucho Yo te amo Y gracias a ustedes Estoy donde estoy No es cierto Gracias a mi audiencia No a los haters O también a los haters Pues en parte, ¿no? Pues sí Pero les pides una disculpa Que es lo que vale Sí Perdón Perdón por el malentendido Perdón por no aclararlo Más a fondo Ándale La cagué Es cierto Perdón Pónganme penitencia Yo estoy lleno Penitencia, penitencia Un giveaway Un iPhone 8 Anda O dona el carro A la MiWi O algo Perdón por el malentendido Otra vez Yo te quiero mucho Me perdonas Fue un malentendido No, no, no los quieres ¿Dónde? No, no los quieres ¿Por qué? Los aman Ah, los amo Siempre lo dicen Ay, perdón Te agarré Chichi ¿Me perdonas? No, bueno Pero fue un malentendido Lo aclaré en el video ¿Me están sentidos? Fue un malentendido Eso es todo ¿Quién es querer conquistarlos? Los voy a conquistar, ¿no? No, pero fue un malentendido Yo no me dirigí a ellos Yo sé Pero a lo menos Se van a confiar Bueno, no importa chicos No olviden que los queremos muchísimo Y muchas gracias por tomarse el tiempo De ver esta pequeña aclaración Les mandamos un beso y un abrazo Recuerda, estas aclaraciones para ti Que te sacaste de pedo Porque te mandé a la roña Porque te mandé a la burger Claro que no te voy a mandar a la burger Jamás te voy a mandar a la burger Gracias a ti estoy donde estoy Y te amo Y te lo mando ahí Y este es para los haters Recuerda que yo soy Manny Yo soy Miriam Y nos vemos en el siguiente video Bye